¡Mierda! Que ya sabemos, por experiencias de otros países, con un sistema de salud similar, como es Gran Bretaña, que están devolviendo a manos públicas hospitales que se habían privatizado y que ya han hecho un primer balance de que la privatización ha supuesto unas 20.000 muertes evitables. Si quieren que lleguemos a eso en España, pues adelante. Porque hay muchos motivos para seguir luchando todavía. Entre ellos, recuperar el espíritu de los servicios públicos, sobre todo en sanidad pública, basándonos en la equidad, la justicia. Estamos sufriendo unos recortes que comprometen incluso la asistencia sanitaria en muchos momentos. En los centros de salud se nos ha reducido todo el capítulo para personal de suplencias, se ha reducido la limpieza de los centros, estamos en unas situaciones, a veces, de compromiso de la salubridad, de la higiene del centro. Y bueno, en los hospitales se han cerrado numerosas camas, se reagrupan servicios. O sea, es las dos caras de la misma moneda. Tenemos un deseo que para la privada no haya dinero...